... Carreteras cortadas por desprendimientos, inundaciones en locales, garajes y viviendas... ...y coches atrapados son algunas de las escenas que ha provocado este fin de semana... ...el fuerte temporal que azota a Canarias. Las lluvias han provocado numerosas intervenciones de los servicios de emergencia y seguridad... ...sobre todo en Gran Canaria. Allí varios vehículos han quedado atrapados en un barranco en la zona de Tarifa... ...cuando un muro cercano hizo como una especie de balsa y dejó penetrar el agua en su interior. Entre los afectados se encuentra este hombre que fue rescatado después de permanecer más de 30 minutos... ...atrapado en su coche sin poder salir. A pesar de los desperfectos materiales no hay que lamentar heridos.